Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Boris Sancho y le doy la bienvenida a este espacio donde juntos vamos a estar hablando claro de la Cuba del Mañana. Antes de comenzar quiero pedirte algo, por favor suscríbete y activa las notificaciones para que más contenido como este te llegue próximamente. Hoy estaremos hablando claro de qué sucederá con los cubanos que hoy son comunistas en la isla de Cuba mañana. ¿Te parece? Comenzamos. Muchas personas nos preguntamos qué sucederá con esos que defienden al comunismo hoy desde la isla y también con los que lo defienden desde fuera. Existen muchas personas que aún creen que el comunismo es una opción válida para la isla a pesar de que la pobreza, el hambre y la necesidad es lo que se puede vivir en cualquier calle de Cuba hoy en día. Déjame contarte y comenzar por la historia como siempre me gusta. Cuba desde el año 1959 ha creado todo un sistema maquiavélico y diabólico, y no Cuba, el gobierno, la dictadura donde ha adoctrinado a las personas que han crecido aprendiendo de que el mundo es malo y la única opción viable es vivir en la isla y disfrutar de los beneficios y ventajas que te da el gobierno bueno y mágico de los castros hoy representado por Díaz-Canel Bermúdez. Estos cubanos, quizás ya con 50, 60, 70 años, están temerosos de lo que pueda suceder. Y yo te pregunto, tú que vives en Estados Unidos, vamos a imaginar que tienes un vecino que es americano, que toda su vida ha vivido en democracia, al que tú le vas a decir que hoy está equivocado, que la democracia no funciona y que el sistema que se debe implantar en los Estados Unidos es el comunismo. ¿Cómo reaccionaría este vecino tuyo? ¿Te has preguntado eso? Así hay mucha gente en Cuba, señores. Mucha gente que teme reconocer que se ha equivocado. Mucha gente que no quiere entender, o quizás lo entienda, pero no quiere reconocer que durante toda su vida ha apoyado un sistema que lo tiene hecho polvo. Entonces, partiendo de eso, yo te pregunto, ¿vamos a matar a estas personas? ¿Vamos a asesinarlas? En varios comentarios en mi canal de YouTube he visto de personas que desde el rencor y el odio están buscando una venganza que va mucho más allá de la justicia. Hay personas en Cuba que merecen ser encarceladas y a las que hay que aplicarle el peso de la ley. En Cuba hoy no hay leyes. Las leyes que existen son leyes dictatoriales que solamente defienden los intereses de una dictadura que no hace más que exprimir y sacarle al pueblo hasta la última gota de vida. Entonces, mañana, cuando estemos en democracia, yo te pregunto claramente ¿qué va a suceder con esas personas que apoyan al régimen? ¿No tienen derecho a estar en la isla? ¿Acaso los vamos a llamar excubanos como nos han llamado a nosotros los que vivimos fuera? ¿Vamos a pagar con la misma moneda? ¿Esa es la democracia por la que estamos luchando? Yo quisiera saber realmente cómo piensa la gente y para eso tienes una opción. Aquí están los comentarios. Me encantaría, me encantaría que pudieras dejarme tu criterio. Yo entiendo el dolor y el rencor de todas esas personas que han perdido familiares en manos de la dictadura. Pero, ¿acaso la gente que no ha asesinado a nadie, la gente que no tiene delitos, no tiene derecho a elegirse al comunista? Desde hace 32 años, esta holguinera preside un comité de defensa de la revolución. Tú tienes el número 8 en el registro de lectores. Aquí aparece Cibles González Pérez. Evelia suele echar una mirada al pasado por estos días. Yo tengo la experiencia de haber vivido dos etapas. El capitalismo y la etapa actual del triunfo de la revolución. Y recordamos las elecciones como eran en esa época. Era una farsa electoral. Lo primero que me impactaba era ver a la Guardia Federal con sus trajes amarillos y sus fusiles custodiándola. Hoy es un proceso completamente distinto, transparente, democrático. Esta mujer se mantiene atenta a su comunidad. Evelia sigue cada paso del proceso para que nada falle en su barrio. Yo he estado pensando mucho durante estos días. Y he visto en redes sociales a personas que públicamente reaccionan de un modo revolucionario, apoyando a la dictadura y que en lo privado me mandan mensajes y me dicen Boris, estás haciendo muy buenos videos. Y yo me confundo. Yo me quedo confundido porque no entiendo por qué públicamente reaccionan apoyando al régimen aunque reconozcan que Cuba necesita un cambio. En mis pensamientos llegué a la conclusión de que estas personas temen públicamente reconocer que se han equivocado. ¿Acaso nosotros los que estamos luchando por la democracia no pensamos que merecen la oportunidad de rectificar? Yo pienso que el cambio en Cuba va a ser paulatino. Vamos a lograr implantar la democracia, vamos a hacerlo y vamos a tener que convivir con personas que apoyen al comunismo. Que vean en el comunismo la única opción viable para la isla. Ellos van a pasar de ser el oficialismo a ser la oposición. Y es válido. Qué lindo vivir en democracia donde tienes el derecho de decir que tú piensas diferente. Nosotros los que vamos a luchar por la democracia tenemos que permitir, la realidad es esa, tenemos que permitir que existan personas con un pensamiento diferente al nuestro. Si no, estaríamos creando una nueva dictadura en Cuba. Un nuevo régimen que haría que la vida de estas personas se convierta en la vida que tú y yo vivimos y de la que decidimos escapar. La idea más bonita es dejar que ellos convivan con nosotros, demostrarle al mecánico comunista que ya no va a tener que robar, que ya no va a tener que comprar las piezas para su negocio en el mercado negro, que va a poder tener un tallercito, dejarlo y demostrarle que todo lo que vivió del comunismo era malo. El capitalismo no es perfecto, déjame decirte eso. El capitalismo es para nada perfecto. Pero es una opción donde todos podemos crecer como personas, donde todos podemos trabajar y alimentarnos, donde los sistemas de seguridad social, aunque no sean perfectos, son mejores que los de Cuba. A mí me maravilla cuando la gente te comenta en las redes sociales y en YouTube, te dice, no, porque Cuba tiene el mejor sistema social. ¿Con qué tú lo comparas? ¿Acaso tú conoces los sistemas sociales del resto del mundo? ¿O estás opinando basado en lo que te han enseñado, en el proceso de adoctrinamiento que durante demasiado tiempo la dictadura ha aplicado sobre tu persona? Entonces, por favor, vamos a pensar en esto porque todos estamos, siempre lo digo, todos estamos enfocados en el día del cambio, pero hay que enfocarse en lo que va a suceder después. Necesitamos un país inclusivo donde todos tengamos voz, donde todos tengamos derecho y donde la justicia sea quien agarre a estos delincuentes y los lleve a la cárcel. Y yo estaría muy feliz que estuvieran en la cárcel por largo tiempo. ¿Y tú? Este es un video corto que te estoy haciendo hoy y quiero agradecerte, por supuesto, que te conectes conmigo a cada instante. Estoy feliz de la vida, que el canal está creciendo bárbaramente. Gracias a todas las personas que apoyan al canal. Gracias a ti que me estás viendo ahora mismo. Eres parte importante de mi familia digital y eso para mí no tiene precio. Muchas gracias. Antes de despedirme, quiero pedirte algo. Por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte mis videos con todo el mundo, hasta con la suegra. Y recuerda sonreír, porque cuando sonreímos, la vida es mucho más fácil y llevadera. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!